Música Keep it real con morida abierta y LK Mantén una conexión Córdoba, nuestro rapos golerá Y es que vuestras palabras no van en pana No quiero mentiros, quiero deciros la verdad Para mi lo que está bien, a lo mejor batista mal Mantén lo real, seguiré fumando hierba aunque sea ilegal Mal vais y pensáis que buena mierda fumáis Os engañáis, herida abierta os trae Os echa el humo del mejoráis, no me jodáis A ver si mejoráis, vayáis donde vayáis Para estar bien, no importará el hogar Si luego dónde está tu mente Y ahora que lo sabes, nene, tenlo presente No es especial, te falta potencial Esta mierda es de mención, igual Cachis en Nepal, rap letal Mantén lo real, ese es el ideal En Barcelona y en Córdoba, algo habitual Fumando crítica, mando a la clínica Tus líricas, venciendo un pity Más mato tus rimas típicas Debes practicar más Estás en prácticas Aquí Fracasarán tus tácticas Hace lo real, gente es leal Trabajo ilegal Sé que la haces todo, quiero Sé más, jamás le hace el mal Me cago en tu monstruo, a mejorar Y ahora si te asociar Se abrirían canal Se saltan las normas normal Aunque tenga formas No merece que sea formal Va a triunfar la mamá más Que una profesional del rap La herida cierta es mi aval El rap, nuestra arma marcial Como Black Poetame una Vol-Dame Que le den al champán Te digo la verdad, no me parece real No dices nada en tus letras, te tendría que arrasar Y es que acabas de empezar Y te crees ya supestar Y es que así se empieza mal Porque te quiero destrozar Apargar, enterrar, en fin Matar tu rap No son honestos Ni te dicen la verdad El mundo con sus besos No pretenden ayudarse Las sobras, lo que quieren es dinero Y ya está El egocentrismo Corta al chico Es un arma de doble filo Tus billetes falsos En los vídeos un delito Barcelona, Córdoba Os lanzamos a un precipicio Keep it real Los ponemos en vuestro sitio Subtitulado por Jnkoil